Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó, invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Jesús nació, la Navidad llegó, invítalo a llenar tu corazón. Jesús nació, la Navidad llegó, invítalo a llenar tu corazón.